Yo creo que es el miedo al fracaso, a una nueva búsqueda, a que todo el mundo se entere y que no aparezca nada. Por eso digo que soy yo el primero, que si busco, como otra vez he buscado sin que se entere nadie, el fracaso y la desilusión me lo llevo yo, como ha habido tantas veces. Esta ocasión no sé, no sé, ni la entiendo ni la comprendo, porque si tiene miedo al fracaso, dejadme a mí que lo haga, o hacerlo y no se entere a nadie. Bueno, pues la familia cómo se va a sentir, todos confiamos en el cuerpo policial, todos confiamos en lo que debe de ser una defensa para el ciudadano, una defensa y un cuerpo policial que se supone al servicio de los ciudadanos y, bueno, te dejan tirado y no quieren saber nada de esto. Esto es un caso de juzgado, como sabéis, el malo, por decirlo de alguna manera, está en la cárcel, aunque la familia sabe que puede haber algunos más en la calle, pero decepcionados totalmente, decepcionados totalmente con lo que nos espera con el cuerpo de policía.